Bueno, muy buenos días. Vamos a proceder, protocolo mediante a quitarnos el barbijo. Es un día muy especial y es un honor de manera particular participar de este acto tan importante que tiene que ver con el sueño que la gran mayoría de las personas tenemos. Llegar a tener un terreno, la casa propia. Bueno, buen día. Buen día a los presentes, buen día a todos aquellos que de una manera u otra están pendientes, que me parece perfecto, de este acontecimiento que me parece que es histórico en Salto. El sorteo de 251 lotes en que, si Dios quiere, va a haber 251 casas. Bueno, hoy comenzamos, viste. Pero a mí me parece que esto llevó muchísimo tiempo. Primero, el enorme agradecimiento a que fue un poco el precursor de todo esto, que es el exintendente Oscar Brasca, que compró estos terrenos. Nosotros agradecerle a Oscar Brasca, que no está presente, fue invitado a este acto. Pero por cuestiones de salud no está presente. Y después de este maravilloso equipo de trabajo. Camilo, Belén, Antonella, Alberto Pérez, Eduardo Gómez, y todos aquellos que de una u otra manera colaboraron para que esto sea una realidad. Hoy comenzamos con la primera parte del sorteo. Lo único que me resta es desearle suerte. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Hubo mucho tiempo, muchos insabores con esto. Hubo mucha calificación. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Aquel que hoy pueda quejarse de algo, realmente que venga y que hable con nosotros, pero nosotros de una u otra manera tratamos de mejorar todos los días y hace ya más de un año que estamos trabajando en esto. Así que desearle a los posibles adjudicatarios y a aquellos que quedaron calificados, mucha suerte y aguantar y esperar. Son tres o cuatro sábados en que nosotros vamos a tener la calificación total de los lotes y aquellos que van a ser los poseedores. A continuación ahora le vamos a ceder también la palabra al secretario general, el señor Camilo Alessandro. Bueno, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, buen día a los presentes, a los medios de comunicación y a todos los que están del otro lado en las redes sociales. Mucha expectativa. Sé que hay más de 350 personas mirando y otras tantas en Canal 6. Hoy es un día muy importante porque se culmina la primera parte de un trabajo que arrancamos hace seis años con el equipo de gobierno municipal y que no es ni más ni menos que 251 lotes que van a ser 251 casas, que son 251 sueños. El municipio, en cabeza del intendente, pensó este programa teniendo en cuenta que en Salto hay un déficit habitacional muy importante. mucha gente quiere acceder a su lote propio, muchas familias de nuestras industrias quieren acceder a su vivienda y es muy difícil por intermedio de las inmobiliarias y por intermedio de privado. Así que con seis años de trabajo y con una ingeniería de trabajo muy importante, el municipio, con la Secretaría de Gobierno, obras públicas, desarrollo social, legales y el equipo de gobierno municipal pensó un programa para que 251 familias que están alquilando hoy, que tienen dos hijos, que tienen tres hijos de nuestras industrias, puedan ir comprar un lote y que puedan ir construyendo. El municipio es garante del acompañamiento al acceso a la vivienda. Y eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos. También decirles que esta primera línea que se va a sortear junto a Juliana Hinobre, el Presidente del Consejo, se pensó una línea que es una línea de discapacidad para que también tenga la accesibilidad suficiente cada una de las líneas y que personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad puedan acceder de la misma manera al derecho de la clase propia. Que no es ni más ni menos que un acto de plena justicia social. Dos temas más que me parecen importantes y que fueron muy preguntados. Se está trabajando en más programas de lotes aquellos que no pudieron acceder o que van a quedar afuera por el sorteo porque son 251 lotes y más de 1.400 anotados. Va a haber, estamos trabajando en segunda y tercera parte del lote. En salto y líneas de lotes en las localidades. Y por supuesto para aquellos que no pudieron ingresar por un tema económico porque no les daba el sueldo por un tema o por otro o también porque eran trabajadores de la informalidad se están trabajando en viviendas sociales que algunas ya fueron licitadas y el Intendente junto al Ministro Jorge Ferraresi está gestionando ya se licitaron 40 está gestionando más de 100 viviendas sociales para aquellos que no pueden acceder a ninguna de estas líneas. Así que muy contentos y esto forma parte de un plan estratégico que se está trabajando que es Salto 2030 que es un plan de acceso a la vivienda obra pública, educación y empleo. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, en este primer sorteo que va a estar fiscalizado por los escribanos públicos Claudio Vilela y Rocío Vilela se va a llevar a cabo el sorteo de todas las líneas de cupos con discapacidad de todas las líneas y la línea amarilla. Paso a comentarles con respecto a el cupo de discapacidad en la línea amarilla hay 16 personas inscriptas se sortea de ellos un cupo del 8% o sea que se van a sortear 8 personas la línea de discapacidad de color verde tiene un cupo de 4 perdón se sortea el 8% también del cupo que sería el total las 4 personas que están anotadas en esta línea tendrían su lugar lo que sí se va a sortear es la manzana y el número de parcela correspondiente ese lote que sobra va a ir después a agregarse al sorteo general también por supuesto cabe aclararlo discapacidad de línea naranja tiene 6 se sortea de ellos un cupo del 8% o sea habrá un total de 3 personas discapacidad de línea azul tiene 10 personas anotadas el 8% de este cupo tiene un total de 2 y discapacidad de línea roja tiene 7 personas anotadas se sortea un cupo del 8% en todos los casos que asciende a un adjudicatario les comento va a haber 3 bolilleros que ustedes los están viendo en pantalla agradeciéndole a la gente de BBT Canal 6 también en el Face de la municipalidad en las redes sociales ustedes pueden seguir en vivo y en directo esto que está ocurriendo en este momento decíamos 3 bolilleros 1 corresponde a la cantidad de personas inscriptas el segundo va a indicar la manzana correspondiente y el tercero va a indicar el número de parcela así que por supuesto aclarado todas estas cosas que le queríamos comentar vamos a proceder a iniciar el sorteo y decíamos que cada una de estas líneas corresponde a discapacidad y se les adjudica un cupo del 8% del total de inscriptos en cada línea así que bueno al escribano Claudio Vilela a Rocío Vilela muchísimas gracias por ser parte de este hecho tan importante e histórico para la ciudad mientras por supuesto le invitamos al escribano a que se quite el barbijo para poder trabajar más cómodamente que será el indicado de comentar los resultados de cada uno de los sorteos vamos a dar inicio al cupo de discapacidad escribano buenos días muchísimas gracias cuando usted lo disponga vamos a dar inicio o si usted quiere hacer algún otro tipo de aclaración con respecto a lo que hemos dicho damos inicio buenos días bueno agradezco que me hayan hecho partícipe de este evento y vamos a comenzar con el sorteo de como dijo la locutora de los capacitados en el lineamiento que va de 400.000 a 500.000 pesos son 16 participantes por lo tanto vamos a introducir en el bolillero de los participantes valga la redundancia 16 bolillas perfecto mientras el escribano entonces va a ingresar las 16 bolillas correspondiente al cupo de discapacidad donde se va a sortear a los 8 primeros adjudicatarios que corresponden a la línea amarilla que tiene un monto entre 500 y 600.000 pesos ustedes van a estar viendo por supuesto todo esto en vivo desde sus hogares o desde sus aplicaciones móviles lo que nos va a permitir por supuesto a las autoridades correspondientes y a nuestros vecinos que están en su casa ver la transparencia con la cual se está llevando a cabo este sorteo tan importante